Hola, soy Enrique Requejo López y soy estudiante de educación primaria en la Universidad de Coruña. La crisis, causada rey del COVID-19, ha provocado numerosos conflictos en múltiples ámbitos de la sociedad, siendo el educativo uno de los más perjudicados, para el cual es conveniente responder de una forma efectiva. Mi propuesta estaría destinada para el colegio CEIP-RACIMIL, situado en la localidad de Ferrol, en la provincia de Coruña. El nivel socioeconómico de las familias es medio bajo y existe un gran porcentaje de alumnado extranjero y de etnia gitana, habiendo, desafortunadamente, ciertos casos que se encuentran en situaciones complicadas, por exclusión social, marginación u otras situaciones relacionadas con su entorno familiar. Teniendo en cuenta el claro descenso de motivación por las clases telemáticas durante la cuarentena y los resultados de estudios e investigaciones que afirman que gran parte de su subdicho alumnado no avanzan en el sistema educativo como cabría esperar, veo componente proporcionar una propuesta que sea creativa y que logre motivar al alumnado por su aprendizaje. Mi propuesta consistiría en la realización de una gamificación, reflejada bajo la creación por el docente, de una aventura, y en este caso sobre la costa Ártabra, en la que está contextualizada dicha escuela, y hecho que se podría modificar según la historia de cada localidad. Esta historia estaría representada en una revista impresa, la cual consta de capítulos, y en cada uno de ellos se trataría un punto de interés de la costa Ártabra. Además, en cada capítulo habría un código QR que conduciría al alumnado a una actividad interactiva creada por el docente en la red. Tras finalizar cada actividad, recibirían un número determinado de monedas, pero además podrán conseguir unas de forma compensatoria al realizar ciertas actitudes o comportamientos, como por ejemplo, compartir wifi, buscar puntos de acceso wifi, recibir apoyo de las familias al realizar las actividades, o jugar todos los miembros del grupo durante los recreos virtuales, de forma que se favorezca la inclusión de todo el alumnado. La metodología escogida para dicha propuesta sería constructivista, es decir, es importante reconstruir el conocimiento del alumnado a partir de las ideas previas que ya poseen. La organización del mismo sería mediante grupos equitativos, es decir, en cada uno de ellos habría un alumno que se encuentra en una situación vulnerable, de forma que no se agrupen todos en un mismo grupo. Además, ese mismo alumno sería el encargado de salvaguardar dicho material didáctico, de manera que se convierte en un miembro más que esencial para el grupo. A continuación, os voy a mostrar un modelo de cómo podría ser dicha revista. Primero, comenzaríamos con la presentación de los personajes. Es necesaria la creación de figuras atractivas para el alumnado, de forma que estos interesen por el transcurso de la historia. En este caso, la protagonista sería Daniela, una fuerte guerrera celta. Es necesario analizar la elección de dos de sus características principales, mujer y de raza negra. Este fue un punto bastante relevante a tener en cuenta, ya que es necesario presentar al alumnado un modelo que rompiese con los roles de género, las imágenes estereotipadas y los prejuicios arraigados en la sociedad. Con frecuencia, la mayor parte de los personajes que aparecen dotados con cualidades mayoritariamente físicas, como la fuerza o el poder, suelen atribuirse a una figura masculina, hecho que habría que transformar para poder derribar esa discriminación sexista y apoyar la afirmación de que un personaje femenino puede estar dotado de las mismas dichas características. Además de su género, también fue de vital importancia presentar a una figura de raza negra como protagonista, apoyando las recientes quejas por la escasa visibilización de figuras de raza negra en los ciudadanos medios de comunicación y también el popular movimiento Black Lives Matter a raíz de los trágicos incidentes racistas que están sucediendo hoy en día. Después, su antagonista sería una dragona algo ladronzuela, de forma que el alumnado se tendrá que adentrar en una realidad pasada o mitológica, con el objetivo de resultar aún más atractiva la propuesta. Por último, en la parte inferior de cada capítulo se encontrarían los códigos QR. Tan sólo tendrían que utilizar la cámara de un dispositivo para poder escanearlos y realizar los juegos interactivos de la red. Hasta aquí llega mi propuesta. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Un abrazo virtual.